Música ESPN, 30 de junio de 2018, 11 y 15 Romel Pacheco, clavadista mexicano, publicó en sus redes sociales un irónico mensaje sobre el futbolista Neymar, a quien cuestiona si es mejor clavadista que él. ¿En diciendo por ahi que et Neymar J.R.S. measure clavadista que yo que yo y acuedo pinen? Neymar se encontrará ante la selección mexicana el próximo lunes en los octavos de final de Rusia 2018. El brasileño ha sido criticado a lo largo de su carrera por dejarse caer ante la marca para simular faltas. México llegará al compromiso ante la canarinha luego de caer 3 a 0 ante Suecia, selección con la que perdió el liderato del grupo F en la última jornada de la fase de grupos. Brasil terminó primer en el sector E, mismo que compartió con Suiza, Serbia y Costa Rica. ¿En diciendo por ahi que et Neymar J.R.S. measure clavadista que yo que yo que yo y acuedo pinen? Pacheco, 29 de junio de 2018.